¡Juntos seremos más forteros! Cuando el ejército de los Darkans intentó invadir Gorn, los señores de los Cuatro Reinos se unieron por primera vez. Necesitaban una fortaleza que pudiese resistir los ataques de los Darkans. Eligieron al azar la torre en el centro de Gorn, donde todas las energías tienen más fuerza. Pero los Darkans decidieron lanzar su mayor ataque hasta la fecha. Gorn había cambiado de forma, y la torre había perdido casi todo su poder. Pero en el último momento, los señores activaron la L-Star. Y ésta desterró a Boidus y a su ejército, a Darkor. Hasta ahora. Y cuando el día vuelve, los reinos permanecerán oscuros para siempre. Darkans, hoy Gorn será nuestro. ¡Claro que sí! ¡Por fin! No queda nada para comer aquí, ni una pizca de energía. Será como en los viejos tiempos, antes de que los Gormiti humillasen a Boidus. ¡No! La luz que ahora protege a Gorn se debilita. Cuando las lunas estén alineadas con el sol, debería ser capaz de abrir una brecha en su escudo. Grend, recupérame su preciada L-Star. Su energía derribará la barrera entre nuestros dos mundos. Y entonces, abandonaremos Darkor e invadiremos Gorn. ¡No le fallaré, Lord Boidus! ¡Ha llegado la hora! ¡Gorn será nuestro! ¡Vamos! ¡Traedme la L-Star! ¡Sí! ¡Vamos a Gorn! ¡Vamos a Gorn, Señor! Como predijo la profecía, cuando el día vuelva Gorn, nuestra oscuridad les seguirá. Ahora que tengo la L-Star en mi poder, llevaré a mis ejércitos hasta Gorn. La era de los Darkans va a comenzar. Para crear nuestro nuevo reino, eliminaremos todo rastro de los anteriores habitantes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ahora la torre va a ser lo primero en caer! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gorn! ¡Gorn! ¡Cuánto deseo reducir este lugar a polvo y cenizas! ¡Ja, ja, 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 ja! Somos los héroes de Gormiti